¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Seguro! ¿Cómo que Janine y Lucas? ¿Acaso no era Janine y William? Lucas y Janine, por ahí se estaban conociendo porque Lucas me dijo eso, pero no sé. No sé, yo tengo algo que puede demostrarlo. ¡No! ¡William! ¡Me los están desmascarando! No, no, la verdad es que Janine es una gran amiga y nada más. No, esa es mentira porque yo tengo algo que puede demostrar lo contrario. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Ay, Janine! ¡Voto! Porque lo veo nervioso, feliz, con una sonrisa y muy pocas veces suele verse usted así. No, son las cámaras, la verdad que son las cámaras, me pongo así. ¿Qué le hacen las cámaras? No, cosquillas. No, soy muy vergonzoso. Me hablaron de algo así que le alborotó algo el corazón. Sí, les explico, sí, andábamos. Salimos con Janine una vez al cine para ver lo que era una película y nada. ¿Salieron, o sea, fuera aquí de la relación del canal también? ¿Compartieron? Sí, compartimos para conocer los humanos, fraternizar con los compañeros y todo eso. ¿Varios compañeros? ¿No eran solamente los dos? Íbamos a ir entre varios y al final, al final uno tuvo una gripe, otro tuvo papera. No sé si te diste cuenta que todos tienen papera y así que... Se están yendo los dos solos. Al final fuimos los dos solos. ¿Con la única amiga que ha ido al cine de gladiadoras o quizás siempre suele ir con varias? No, con la única amiga, la verdad, con la que he ido al cine y nada. ¿Estás nervioso? Ya te dije, por las cámaras. ¿Una vez salieron al cine? Sí, solamente una vez. ¿Volvieron a salir más? No, no volvimos a salir más, la verdad que no. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Volvieron varias veces quizás o solamente fue una o dos veces? Sí, salimos, salimos. ¿Varías veces? Sí, varias veces salimos. Que pase el efecto Rubén, ¿no? De estar negando. No, la verdad que ella fue la que empezó a decir que andamos con el ganado. ¿Usted tiene algo que decir de todo lo que está pasando? Ya se me juntó el ganado, ¿qué puedo decir? Muchas muy banderas son mis compañeros. Entonces, cuando sacaron en cámaras que estaba saliendo con Lucas igual y entonces, nada. Estaba contigo saliendo también. Saliendo conmigo. Y ya la llevó a tomar tecito a la casa con mamá ya. Porque ella, al decir en la tele que si estaba arreglada, estaba de novia, iba a correr a su ganado. ¡La suegra se enojó! Preferí dejarlo así porque si estaba saliendo con Lucas y Lucas es un gran amigo y hay códigos y no se puede meter con el amigo, ¿no? Hay tantos chistes, tantos memes que hay, no puede ser que se lo tomen tan a pecho un señor. Hay veces que las personas decimos cosas sin pensar, somos humanos, cometemos errores. Sí, me molesté porque no soy ganado, la verdad, y tampoco plantea la segunda mesa. Nos echamos un paso hacia el costado para que puedan seguir con Lucas. Perdón, su grita, tigalía, arreglelo ahora. Perdón, mamá de... ¿De quién? ¿Nombre? ¿De quién? ¿De quién? De William. De William. Perdón, mamá de William, acaba de decirlo. ¿Te molestó un poco eso? Sí, molestó un poquito que no sean así las mujeres sinceras con uno y... ¿Y no hay quizás? ¿No hablaron nunca más después de eso? Eh, no. ¿Te alejaron? ¿Te alejaste? Sí, me alejé, la verdad. Sinceramente me alejé para evitar problemas más que todo. Era una buena conexión. Claro, nos llevábamos muy bien. ¿Y de pronto? Y de pronto viene Janine con su chiste y que no se lo tomó nada bien él. Frego todo. Y lo frego. ¿Usted cree o no cree que el amor? No. No, no creo. No, no creo. Escucha, se me juntó el ganado, ¿qué puedo decir? Charan, charan, charan. Se le juntó el ganado. Ah, charan. Eh, porque ellos son muy bandera. Muy bandera. Oigan, frase célebre creada por Janine. Tienen hartas frases, ¿ah? Debería ser un libro usted. Ahora, yo en esta nota me enteré que había un involucrado más. Lucas. Yo no tenía idea de todo esto. Lucas, el torito está involucrado en todo ahí, ¿eh? Caballo, ¿ah? Toro, caballo y ganado. ¡Gordios! ¿Qué hacemos todos? ¿No ven? Perdón, perdón, pero Lucas está así. Yo no he hecho nada. Lucas, ¡hágase cargo! Mirá, a ver, ¿qué pasa, mi querido Lucas? Yo quiero aclarar algo, que con Janine no pasa nada. Es una buena amiga. Yo estoy conociendo a otra chica. Nadie ha dicho nada. Mirá, no le he preguntado nada. Ya, son listos. Tranquilos. El que explica se complica, hermano. Tranquilos. ¿Ya? Ya, ya, ya. Aparte, yo creo... No aclaro a que lo oscurece más. Escúchenme, aparte, yo creo que Lucas quisiera decir que era una buena amiga, ¿no? Una buena amiga. Una buena. Una buena amiga. Una buena. Pero también puede ser buena. ¿Con H o sin H? Buena. Buena. Bueno. Bueno, hable usted primero con ella, por favor. Janine, 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 Janine. ¿Qué ha pasado? ¿O quieren que muestre lo que tengo en mi celular? Sí. ¡Oh! ¡Epa! Gracias. Eso no es en el cine. A la mamá de William esto no le va a gustar. Yo, yo justamente iba pasando por ahí. Y dije, voy a tomar una fotografía y la voy a mostrar en mi programa preferido llamado Calle 7. Janine, por favor, quiero que me explique. Quiero que me explique esa fotografía. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Ahí sí. ¿Qué pasó? Ay, perdón. Perdón. ¿Qué pasó? Sí. Nada. ¿Cómo que nada? Vemos ahí a una pareja feliz, abrazaditos, comiendo. No, sí. En ese rato habíamos salido a comer después de la vida al cine. ¿No? ¿Solo a comer fueron al cine? Claro. Habíamos ido al cine y nos pasamos a comer. ¿Perdón? Habíamos ido al cine y nos pasamos a comer. ¿Solamente como amigos? Sí, somos amigos y así salimos. Felipe, tal vez si le pregunta de esta manera, como ella habla así, bandera y todo. Janine, ¿yala o no yala a William? No, con William solo somos amigos. Sí, en su momento salimos, estábamos conociendo, no, pero pasó lo que pasó. Perdón, 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 perdón. Pero nosotros no sabemos, la gente en sus casas no sabe, los gladiadores tampoco, el público tampoco. ¿Qué pasó? Porque ustedes iban bien, se estaban conociendo. Bueno, luego de la competencia.